Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos hoy el unboxing y review de uno de los pares de tenis o de zapatos de fútbol más deseados del mundo. Es realmente impresionante como en cada colorway que lanza adidas de estos zapatos se agotan. Es realmente complicado conseguirlos y sobre todo conseguirlos a buen precio porque es un modelo que no es nada barato. Sobre todo en México te cuesta casi el doble de lo que te costaría a precio normal, digamos al precio que adidas lo lanza en la mayor parte de países a nivel mundial. Al fin puede conseguirlos, al fin los vamos a poder ver y ya me dirán ustedes si tengo razón o no. Realmente es un par que yo sé que muchos de ustedes quisieran tener para su próximo partido. ¡Suscríbete al canal! Adidas Predator Freak Plus TF por fin en el canal, por fin en el colorway que yo quería porque he tenido la oportunidad de comprar estos zapatos en otros colores pero yo quería específicamente estos en color rosa con esta combinación con unos tonos morados y la neta es un colorway que a mí me gustó un montón. Los pude comprar rojos, los pude comprar en el colorway de lanzamiento pero yo quería en específico estos como les menciono. Desde que yo empecé a ver las filtraciones es el colorway que más me gustó y el que yo elegí para esta versión TF. Como les decía al inicio del video es un par que suele costar mucho dinero. En México me parece que su precio normal es de $6,500 pesos. En otras partes del mundo los puedes conseguir por $2,800 hasta $3,600 más o menos. Es un precio frecuente. Yo los pude comprar por algo así como $3,700. Es un precio correcto. No me costaron digamos más baratos del precio regular. Pero a ese precio conseguirlos en México pues realmente sí es complicado. Este es un colorway que pues se agotó rápidamente. Seguramente muchos de ustedes también los buscaron y se quedaron con ganas de tenerlos. Porque realmente es espectacular. Es muy bonito. Coincidió con el tema de la Eurocopa. Varios jugadores los usaron obviamente en la versión FG. Y pues por ello que sea un colorway bastante buscado, bastante interesante. Aquí pueden verlos en comparación con lo que es la versión FG. Y van a notar ustedes de inmediato una diferencia que se percibe a simple vista. En la parte de aquí los FG tienen también más pinchos. Mientras que la versión TF no los tiene. Comparándolos con los del año pasado que fue el Predator Mutator. Que es este que ven ustedes acá. La verdad que ya lucen incluso un poquito anticuados. También les decía eso con la versión FG. Pese a que tiene muy poquito tiempo pues sí se nota ya la diferencia en el diseño. ¡Suscríbete al canal! El Predator Mutator no es para nada un mal zapato. De hecho es bastante recomendable si ustedes todavía encuentran de estos modelos en rebaja. Valen bastante la pena. Son cómodos. Son agradables. Es el típico zapato Plus TF de Adidas. Pero sin lugar a dudas la nueva versión Freak Plus es mucho más espectacular. Sobre todo por el tema de la tobillera. Es mucho más alta, más estilizada. Y sobre todo esta modificación que le metieron en esta parte. Los vuelve un poquito más cómodos. En lo que se refiere al tema de las tallas. Habitualmente yo estos modelos Plus TF los pido media talla extra. Yo suelo sentirlos muy apretados en esta parte. Muy compresivos acá. Así que por ello habitualmente uso talla 9. Los compro talla 29 y medio. Lo mismo podría decirles de las versiones FG. Aunque en este caso es un poquito más tolerable. Son zapatos que de igual manera se sienten un poquito compresivos. Pero ahí ya la talla pues depende más del uso que tú le vas a dar. Si vas a jugar con vendaje. Si vas a jugar con calceta gruesa. Con calceta delgada. Pero en el caso de los modelos TF. Que habitualmente usamos para fútbol 7 o fútbol rápido. Es muy raro que usemos vendaje. Es muy raro que utilicemos pues cosas que abulten un poquito más el pie. Así que por ello la elección de las tallas va más a tu gusto. Más a cómo pues los sientes más cómodos tú. Y en mi caso como les digo pues me gusta así. Medio número más para jugar un poquito más a gusto. Para que no me apreten tanto. Y cascarear pues más sabroso. Me gustaría que comenten aquí abajo. Qué modelo les gusta más. El Mutator o el Freak. Obviamente los Freak están limpiecitos. Completamente nuevos. Estos ya tienen bastante uso. A estos también les voy a dar bastante caña. Habitualmente pues yo los compro para usarlos. No para coleccionarlos. Así que en pocos meses los van a ver también bien mugrosos. En lo que se refiere a la suela. Pues realmente no hubo cambios. Ven ustedes que es la misma configuración. Incluso esta costura está colocada en la misma zona. Acá luce un poquito más. Porque tiene más colores. Este color guay era el Uniforia. Que en un principio de hecho iba a ser para el Eurocopa. Este color guay no recuerdo cómo se llama. Pero pueden ver ustedes que pues mantiene esa transparencia. En lo que sería esta parte. Luego tenemos un color naranja. Y atrás rosa y azul. Algo que también quería comentarles. Es respecto pues al tema de los clones. Últimamente ya se está vendiendo mucho la versión fake. La versión clone de estos zapatos. Que yo no les recomiendo para nada comprar. Y pues aquí los pueden observar ustedes. Para que vean el tema de la silueta. Esta es una manera fácil de reconocer unos clones. Ve los colores. Ve cómo queda siempre. Pues bien derechita. Bien paradita. La talonera. Y esta parte aquí sobre todo se nota. No sé si pudieran checar ustedes. El ángulo que hay aquí. O lo abultado que queda esta parte. Pero es fácil distinguir un clon. De un modelo original. Simplemente con esos detalles. Ya cuando te fijas en los colores. Pues se nota mucho más. Difícilmente pues un zapato imitación. Un zapato pirata puede igualar los mismos colores. Y otro puntito donde se nota mucho es en la suela. Este delineado. A veces no les queda a los clones. Únicamente lo tienen pues casi casi al ras. En este caso pues se nota. Como cuando tú los ves por debajo. Se aprecia esa parte blanca. Y pues acá también se vería ese borde. Otra cosa en la que te puedes dar cuenta. Es en el tema de la calidad del textil. Obviamente esto ya si los tienes en las manos. Se nota de inmediato. La aplicación de goma. Y todas esas cuestiones. Pero cuando los ves en fotografía. Una manera muy sencillita de saber si son clones. Con la silueta. Ve lo finita que es esta parte. La puntera en los modelos clone. Suele ser como más afilada. Como que no logran imitar. Esta curvita que si les mete adidas. Y les digo se nota sobre todo mucho. En la parte de la talonera. Es un zapato realmente impresionante. Ya cuando lo tienes en vivo. Imagínate llegar a tu partido de fútbol 7. De fútbol rápido. Con esto en los pies. Obviamente que eso no tiene nada que ver. El talento lo tienes tú. No lo tiene el zapato. Pero es un modelo que si llama bastante la atención. Si te preocupa también el tema estético. Pues es un zapato que si. Atrae miradas. Te van a voltear a ver todos. Van a decir. No mames. Que zapatos tan chingones. ¡Suscríbete al canal! hablando ya propiamente de lo que son las características técnicas las sensaciones que nos va a transmitir este zapato puedo comentarles que es un modelo bien ajustadito es un modelo compresivo se percibe como todos los leyes de adidas es un zapato que tiene mucha calidad en su fabricación tiene por consecuencia una durabilidad muy alta no es un zapato que se te vaya a romper o que se vaya a despintar quizás se le puedan desprender algunos pinchitos pasa menos de lo que sucedía con las mutator pero repito en términos generales es un zapato muy durable muy resistente están hechos para aguantar un uso rudo y sobre todo pues están hechos para competir a niveles altos tienen muy buena amortiguación tienen un diseño muy atrevido es un modelo que no podría decir yo que sea el mejor tf del momento pero sí que es el zapato con más hype es el zapato más espectacular es el zapato más deseado también puede ser el más caro pero no por ello significa que sean los mejores hay otros modelos en otras marcas que quizás son más cómodos más agradables pero sin duda que mucha gente se muere por tener unos predator freak plus tf yo se lo recomiendo bastante si quieren probar lo que es un modelo laceless para jugar fútbol rápido para jugar fútbol 7 realmente valen bastante la pena te dejan contento tú vas a estar cómodo te vas a sentir bien trayendo este producto lo mismo si los quieres usar por ejemplo para irte a jugar ahí en la calle o para traerlos en la escuela pues también es un modelo que sí se adapta para eso para unas bermuditas un shortcito incluso con pants no se ve nada mal no están hechos para eso no son un zapato propiamente de calle o de vestir son 100% para jugar pero también al tener este look tan atractivo también se adaptan para ese uso comenten aquí abajo que les parecen les gustaron a ustedes les gustaba más la versión mutator me gustaría conocer todas sus opiniones a mí la verdad es que me encantaron yo me moría de ganas por tenerlos y por fin ya están aquí en el canal así que espero que les haya gustado pronto la prueba en campo y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!